Hola a todo el mundo, hoy estamos a viernes en 20 de mes de agosto de este año 2021, según la noticia en su web de Newsbreak.com, para todos los viajes que no son necesarios provenientes de los viajeros de Canadá y de México hacia la Nación de los Estados Unidos no se permiten ahora. Según lo que se anunció, el gobierno de los Estados Unidos hace que se prolongue este periodo hasta el 21 de mes de septiembre.